Los hay que no han nacido para ser románticos. Yo no soy tan romántica, lo siento. De frases, para nada. Lo whatsapp y da gracias. Pues no, no soy yo, muy poética, no. Soy más de ciencias. Ahora mismo me pillas sin nada. Salgo de una clase de enfermería no muy romántica, así que no me vienen muchas cosas. Y los que sí lo fueron hace tiempo, y ahora la pareja se queja de que la tienen abandonada. Siempre me ponía una frase de amor así entre la ropa o entre papeles en el frigorífico y cosas así me ponía. ¿Y por qué ahora no? ¿Qué pasa? Porque se hace cómodo, yo creo, ¿no? Yo aún así sigo poniéndole notitas. Aunque dé pereza ponerse a escribir, ganar una entrada de cine o una cena romántica siempre anima a participar. Una cena sí me animaría, sí. Mi novio sí, pero yo no, que a mí se me da muy mal. Algunos ponen fecha al amor. Hace ya mucho que no escribo cartas de amor. Y precisamente son los jóvenes de entre 12 y 35 años de edad los que pueden presentarse al concurso hasta el 10 de febrero mandando sus creaciones más románticas al email de la Casa de la Juventud de Manzanares. Algunos ya se han inspirado. No sé, la típica frase, cuando te dice mi mundo eres tú. Cuando faltan besos, pues versos. Es especial y que para mí haya significado todo en la vida. Tenía más cosas y eso. ¿Algún poeta famoso o algo? No, de Facebook. Ah, de Facebook. El resto puede hacer como ella, navegar en las redes sociales para fomentar su creatividad. Gracias. 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 Gracias.